Y se está dando justamente el último entrenamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas que participarán en ese día tan especial, no sólo para ellos, sino también para sus seres queridos. Así es que vamos a mostrarte un poco, Raquel, lo que está ocurriendo aquí en la base aérea de Las Palmas. Esta base de la Fuerza Aérea justamente, pero que ha recibido por este día a los integrantes de otras instituciones, como del Ejército, de la Marina, incluso también de la Policía Nacional. Ellos están, repetimos, en plena práctica, incluso con su banda, simulando el momento de cuando van a pasar junto al jefe del Estado, Ollanta Humala. Vamos a conversar aquí con el coronel Jorge Reyes, a quien le pedimos por favor que se acerque. Él es justamente vocero del Servicio Militar. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido a RPP. Cuéntenos, por favor, ¿cuántos integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales van a participar esta vez en el desfile del 29 de julio? Bueno, tenemos un efectivo de 4.000 hombres que van a desfilar entre las instituciones armadas y la Policía Nacional de Perú. 4.000 efectivos. ¿Es básicamente el mismo número de todos los años? No, este año es un poco menos. Bastante menor, por aquí. Normalmente tenemos más efectivos, pero el día 29 va a desfilar una cantidad porque queremos hacer el desfile un poco más corto y más fluido. Más corto y más fluido. Más fluido, sí. ¿Va a haber alguna novedad, me parece, dentro de estos desfiles? ¿De alguna manera interactuar con los, justamente, asistentes? Así es, tenemos algunas pequeñas sorpresas, pero no te puedo adelantar nada, como usted entenderá, porque sería velar la película antes de, ¿no? Pero va a ser un momento, además de homenaje a la patria, también de unión con la ciudadanía, seguramente. Claro, va a ser una sorpresa muy agradable para los pobladores de Perú. Este es un desfile de ciudadanos peruanos para otros peruanos. Entendamos que cada ciudadano que está uniformado desfilando en este momento tiene su familiar que espera verlo, espera ver y sentirse tranquilo al ver que sus hombres están preparados para defenderlo. Y aparte de la tropa, ¿van a haber también algunos vehículos solo terrestres o también aéreos? Tenemos vehículos terrestres, 187 vehículos terrestres. Tenemos el agrupamiento hipomóvil, que son más de 350 caballos. Tenemos un agrupamiento aéreo, conformado por aeronaves, helicópteros y naves aéreas. Bueno, ahora el paso de ellos está supeditado al clima, principalmente. Si hay un buen clima, podrán pasar los helicópteros. Si hay mejor clima, pasarán también los aviones, ¿no? Bien, coronel, nos gustaría, lógicamente, conversar con alguno de ellos, pero, lógicamente, están en pleno entrenamiento. Pero cuéntenos usted, usted ha participado muchos años justamente en estos desfiles, coronel. ¿Qué año fue el primero, por ejemplo? Si se acuerda, ¿no? Claro, es inolvidable. En 1985, para mi primer desfile de Fiestas Patrias. ¿Y cómo se siente un militar participando, en este caso, por primera vez en un desfile? Cualquier ciudadano uniformado que tiene el gusto de desfilar ante toda la ciudadanía peruana en el 28 de julio, 29, se siente emocionado. La sensación es inembargable, compromiso, alegría y también la satisfacción de que tus familiares te vean, porque acá está la familia de uno viéndolo principalmente. ¿Cómo son escogidos justamente los militares que participan? Principalmente tienes que tener buena conducta. Aquel que es indisciplinado, una de las sanciones es no desfilar. Y tú te imaginas, sabiendo tu familia, que tú estás sirviendo y que te separen y que no desfiles, porque te esperan ver, porque te has portado mal, ya es una sanción moral. Bien, finalmente, ¿cuál es el mensaje de las Fuerzas Armadas en ese desfile? ¿Qué es lo que la ciudadanía debe entender cuando ve marchar a sus militares? Entiendan que son ciudadanos peruanos y que estamos desfilando para ellos. Ciudadanos uniformados peruanos, como cualquiera de la calle, de a pie, que han decidido ponerse el uniforme de la patria, que han decidido sacrificar sus momentos para poder darle tranquilidad a los peruanos. Defender el sistema de vida peruano, para que todos puedan hacer negocios, vivir tranquilos, trabajar en paz y continuar con el desarrollo del progreso del país. Muchas gracias al coronel Jorge Reyes, Raquel. Vamos a acercarnos un poquito más por aquí, porque se escuchan los gritos, los cánticos, lógicamente que emocionan, definitivamente, de los varones, pero también están las damas, aquí, para este lado. También, alzando la voz, para darle ese, para darle justamente ese mensaje a todo el país, de personas que arriesgan la vida, lógicamente, por todos nosotros.